Yo he venido desde San Luis, yo he venido a pagar una parte de la tarjeta, pero la tarjeta que está ahí, y yo estoy con la tarjeta. ¿Y quién? ¿Por qué de ella? ¿Ya está rentado ya ahora? Sí, y porque está en el barrio de todo. ¿Y quién? Yo estaba pagando la tarjeta, yo le estaba pagando la tarjeta, y ella llama, y con la tarjeta había que pegarlo, y lo voy a hacer. 1, 10, and Alexander Circle. 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 1, 10, and Alexander direito. ¡Gracias!